Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la historia de Perpetua. Como recordaréis, Perpetua tuvo un sueño en el cual Dios le revelaba que tanto ella como sus amigos pronto estarían en el cielo junto a él. El guardia de la cárcel, el cual se llamaba Prudencio, estaba atónito. ¿Cómo podían estos cristianos tener paz sabiendo que morirían? La vida de Perpetua no cesaba de ser probada y un día el guardia la mandó llamar. La llevó al patio de la cárcel donde estaba esperándola su padre. El padre de Perpetua no dejaba de llorar y pedirle que negara ser cristiana, que lo único que hacía era avergonzar a su familia y que al final ella y su Dios terminarían matándolos a todos. Perpetua alzó la mirada y a lo lejos vio un jarrón. Padre, dijo ella, ¿qué es eso que ves allí? El padre respondió, ¿un jarrón o un florero? Pues sí, padre, no puede ser llamado por lo que no es, y yo tampoco, yo soy cristiana. Dicho esto, el guardia entró y la volvió a llevar a su celda, pero esta vez fue separada de su bebé y el guardia se lo entregó a su padre. Poco tiempo después, tanto Perpetua como sus amigos fueron llevados a un juicio. Ese día tenían la oportunidad de ser liberados si tan solo ofrecían incienso a los dioses. El juicio comenzó por Felicitas y su marido, los cuales se mantuvieron firmes y ese mismo día fueron condenados a morir en el circo. Después le tocó a Perpetua. Para ella fue un momento muy difícil. En el juicio estaban presentes tanto su padre como su bebé. Su padre le decía, Perpetua estaba confusa, muchas voces sonaban en su interior, los gritos de la gente. Entonces comenzó a subir las escaleras y en el momento de llegar gritó y dijo no. Yo sirvo al Dios viviente, Jesús es el Señor. Dicho esto, besó a su padre y a su hijito y fue dirigida de nuevo a la celda, donde junto a sus hermanos esperaban el día del terrible circo. Aquella noche, mientras Perpetua escribía en su diario, Prudencio se acercó a su celda. Vio que todos dormían tranquilamente y le preguntó a Perpetua que si no tenía ni un poco de miedo. A lo que ella respondió, Quizá al dolor, pero no a la muerte. Jesús conquistó la muerte. Prudencio quedaba maravillado cada vez que hablaba con ella. Perpetua le pidió un favor, que él continuara con su diario para que su hijo supiera las razones por las cuales se tuvo que separar de él. Y hasta aquí, por hoy. Sabremos más el próximo día. ¡Gracias! 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 Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!